Buenos días, este es un saludo para todo el cuerpo médico veterinario del mundo, de Manizales y Latinoamérica especialmente. Un saludo muy especial para el Dr. Ejader Celizariza y una pronta recuperación para su hijo que se encuentra enfermo, Yanni Bagué. Un saludo para todos los doctores. Buenos días, vamos a hablar un momentico de un caso clínico de un paciente que está cursando una leucemia infecciosa felina. Este paciente fue diagnosticado hace un mes, el 30 de enero, se le hizo el test para leucemia y para sida felino, apareció positivo. La mayor parte de los médicos veterinarios y muchos animalistas, este es un llamado para los animalistas, y quiero decirles que ser animalista no es ser médico veterinario, el paciente se llama Milo y tiene aproximadamente 5 meses. Este es un llamado para muchos que ven pacientes que hacen test positivos de peritonitis infecciosa felina, test positivos de leucemia infecciosa felina y sacrifican los animales. No se debe hacer. Hablemos un poco de peritonitis infecciosa felina, la peritonitis infecciosa felina o pleuritis infecciosa, que da en gatos, no se diagnostica por el test. La mayor parte de los pacientes que hacen peritonitis infecciosa felina, cuando en el examen aparece positivo, es porque estos animales ya están muy enfermos. Y muchas veces no vale la pena hacer una biopsia para detectar el virus de la peritonitis infecciosa felina en un animal que está demasiado enfermo y un órgano que está demasiado dañado. Entonces, los pacientes que hacen test positivos para peritonitis infecciosa felina son pacientes que el diagnóstico no es por el test de la peritonitis infecciosa. El test no dice que tiene la enfermedad. La enfermedad se determina o se detecta por necropsia en el paciente solamente. En cuanto al test de... y muchos animales en Colombia son sacrificados en el mundo porque los test dan positivos a peritonitis infecciosa felina. Entonces, vuelvo y les recuerdo, el test no es contundente de que el animal esté cursando la enfermedad. El único diagnóstico es por necropsia. Hoy en día, muchos médicos, veterinarios y saludos al doctor Alejandro Paluy están utilizando otras drogas como talidomía en el tratamiento de la peritonitis infecciosa. Sabemos que esta droga en otrora era la utilizada por las mujeres, sobre todo acá en Colombia y en los países sudamericanos, para el control de... para no quedar en embarazo. Pero muchas de las personas que hoy en día tienen efectos teratogénicos y deformidades, muchas personas de 50, 60, 70 años que tienen deformidades, las madres de estas personas utilizaron talidomía como anticonceptivo. Vamos a hablar un poco de este paciente, del paciente que salió positivo hace un mes a la prueba de leucemia virus. Este paciente salió positivo a la prueba de leucemia virus y es un paciente, es un paciente que está asintomático. Es un paciente que está en buenas condiciones de salud, los dueños lo tienen con los mejores cuidados. Le quiero decir al cuerpo médico veterinario y a muchos animalistas que hacen estas pruebas que no las deben de hacer porque esto es total determinación del médico veterinario. El hecho de que un paciente salga positivo en el test para la enfermedad de leucemia felina no quiere decir que el paciente esté cursando la enfermedad. Muchos pacientes de estos son sacrificados, al igual que los pacientes que salen positivos a la peritonitis infecciosa felina. Son sacrificados y no se debe de hacer. Sabemos que la peritonitis se diagnostica por necropsia, más no por el examen. En cuanto a la prueba de leucemia infecciosa felina, si yo tengo un paciente que sale negativo a la prueba, entonces yo qué debo hacer, debo hacer una prueba, un CPR, una proteína C reactiva para el paciente. Me decían que si había posibilidades de infección a los humanos. Algunos autores hablan de la infección del virus a los humanos, la transmisión y esto realmente no se ha determinado. Han sido estudios en laboratorio en donde se ha determinado que sí existe cierto contagio, enfermedades infectocontagiosas entre ellos. Entonces la posibilidad de un paciente con leucemia infecciosa felina que da positivo al test, la posibilidad de que este paciente se infecte es entre ellos. Entonces puede adquirir una toxoplasmosis, puede adquirir una critococosis, o puede adquirir una estafilococosis. Pero realmente la transmisión a los humanos, no hay reportes sobre ella. Así que las personas, por descarte, no así calar mucho el animal para evitar de pronto problemas posteriores. Pero realmente no hay estudios que avalen de que sea transmisible a los humanos. Solamente la transmisión es entre ellos y se puede crear infecciones por, como lo decía antes, por criptococos, estafilococos y por toxoplasma entre ellos. Si yo tengo un paciente que la prueba sale negativa a leucemia infecciosa felina, pues yo debo hacer un CPR, que es una proteína C-reactiva, para esclarecer el diagnóstico y confirmar de que realmente el paciente tiene la enfermedad. Cuando yo sospecho de que la tiene más un paciente está asintomático. Pero si el paciente, y debido a qué, como el virus de la leucemia felina muta bastante y se producen bastantes cepas y el genotipo del virus cambia, entonces muchas veces el genotipo engaña a la prueba para la leucemia felina. Y por eso un paciente que está positivo a la leucemia, como el genotipo está cambiando constantemente, entonces la prueba puede salir negativa. Cuando el paciente sale la prueba positiva a la leucemia infecciosa felina, no quiere decir que el virus, no quiere decir que el paciente esté cursando la enfermedad. Entonces yo qué debo hacer, repito la prueba en dos meses, porque la mayor parte de estos pacientes, un 20% de estos pacientes negativizan la prueba. Y otro 40% de los pacientes están cursando la enfermedad y otro 40% no la están cursando. Así el test esté dando positivo. Las vacunas, realmente las vacunas con virus muerto, la protección que hacen para la protección de la enfermedad es aproximadamente un 60%. Y en las vacunas recombinantes que son de mejor calidad, pues no hay unos datos claros de cuánto es realmente la protección de la enfermedad. Para todos ustedes, este es un tip sobre la leucemia infecciosa felina. Les habló el doctor Juan Carlos Chica Zapata, teléfono 311-502-1449. Y por favor, no sacrifiquen los animales que tienen peritonitis infecciosa felina y leucemia infecciosa felina. Hay que hacer otros test confirmativos de la enfermedad, porque el test en peritonitis infecciosa felina no quiere decir, no es confirmativo de que el animal tiene la enfermedad. Hay que confirmarlo con unos parámetros esclarecidos, que son una prueba de proteínas, anemia, cómo está el cuadro blanco en el paciente y el derrame en cavidades. Y en cuanto al test de leucemia, tampoco es confirmativo el test, porque no quiere decir que el paciente esté cursando la enfermedad. Sobía Medicina Veterinaria nos preparamos para salvar vidas. Camino a la excelencia, doctor Chica Manizales, Colombia. De nuevo, un abrazo fraterno y de albeitar albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.